Muy buenos días amiguitas y amiguitos Bienvenidos a su canal Jardín Feliz Las lindas hermosuras de México Hoy les voy a enseñar a alimentar las plantas para el crecimiento Y les voy a mostrar estas hermosísimas plantitas Miren que hermoso color Aquí en medio tenemos la roja que ya fue alimentada Miren su floración, que hermosa Tenemos estos otros colores también que ya le pusimos alimento para la floración Y miren el resultado Llenas de flores También te invito a suscribirte a mi canal Cuando te suscribas, activas la campanita de notificaciones Para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos que subo También si me puedes hacer el favor de compartir mis videos con quien guste, se lo agradezco muchísimo Dale like, manita arriba si te gusta el contenido de mis videos Pues aquí está la campanita para que cuando ustedes miren por ahí una campanita Le ponen el dedo encima Ya los pone automáticamente en la campanita para que les llegue la notificación Cuando compartas los videos, mis videos los puedes compartir por whatsapp, por facebook Puedes compartirlo con tus amistades o familiares Miren que hermosísimas plantas Están bien cuidadas y alimentadas Por eso tienen un verde muy bonito y florecidas Si tú tienes tus plantitas Y no te quieren florecer Ponles un abono Para la floración Y si no te crecen ¿Quieres que crezcan? Aquí te voy a mostrar Qué alimento Le tienes que poner Para que crezca Por hoy te voy a mostrar Un alimento químico Voy a hacerles otro video Mostrándoles otro alimento Orgánico Natural Que todos lo pueden tener en casa Te sale gratis Para tus plantitas Estoy muy feliz Con el resultado Que me está dando La alimentación En mis plantas Aquí te muestro El fertilizante Es en granito Blanco Se llama Salurea Aquí te voy a mostrar El nombre en un papel ¿Dónde lo puedes conseguir? Si no lo puedes conseguir Donde tú vives Búscalo en línea Ahí lo encontrarás Lo vas a encontrar Como de 500 gramos O un kilo También en los viveros También en los viveros Te saben vender En bolsitas Así como Les presenté esta En algunos viveros En algunos viveros No en todos lados Venden fertilizantes Para las plantas Vamos a ponerle muy poquito Porque la planta está chiquita La puntita de la cuchara Miren aquí lo puse En mi mano Para que Aprecien que es muy poquito No es media cuchara Es muy poquito Lo que es la puntita Vamos a ponérselo Alrededor De la tierra Este es buenísimo Para acelerar el crecimiento Y que salgan nuevos esquejes Pero hay que ponerle En pequeñas cantidades Porque este si quema Las plantas Es algo agresivo Removemos la tierra Un poquito Para aplicar Este alimento O este fertilizante Me ayudo con la manita Porque se me hace más fácil Se lo vamos a ir poniendo Alrededor Como son macetas pequeñas Y plantas pequeñas Necesitan muy poquito Alimento Lo que es la puntita De la cuchara Con eso ya Tu planta Va a acelerar El crecimiento Las hojas nuevas Y nuevos esquejes Como ya tiene varios esquejes Esta planta Lo que va a hacer Es crecer Le echamos agüita Mañana otra vez Le damos agua Y después Cada vez que miremos La tierra seca Como esta plantita O estas macetas Están muy pequeñas El riego Se lo doy Cada tercer día Porque están a pleno sol Y de un día para otro Se seca la tierra Como tiene un buen drenaje Seca muy rápido Miren el rojo Que hermoso Espero que te encante Estas plantas Estos colores Y la enseñanza Que estoy dando Para que la apliques En tus plantitas Este alimento Puede servir Para cualquier planta Si quieres acelerar El crecimiento Pero en pequeñas Cantidades También quiero agradecer A cada una De las personas Que están suscritas A mi canal Muchísimas gracias A mis nuevos suscriptores Gracias por su suscripción Aquí les muestro De nuevo el nombre Se llama Sal Urea Quiero parar la hoja Y no se deja Miren Para que me aprecien El nombre Pues este es el nombre De este fertilizante Que acelera El crecimiento De las plantitas Si tienes plantas De semilla Muy pequeñas No les pongas Todavía fertilizante Para el crecimiento Hasta que tengan Como unos Cinco o seis meses Se le pone Muy poquito Unas cuatro Cinco bolitas Porque las semillas Tarda más En dar raíz Y se pueden quemar También quiero agradecerle A todos mis fieles Seguidores Por estar aquí Presentes en mi canal Muchísimas gracias Por todas tus bendiciones Por tus palabras De ánimo También para mis nuevos Suscriptores Que me mandan Sus palabras de ánimo Sus bendiciones Muchísimas gracias Muy agradecida Con cada uno de ustedes Diviértanse Mirando mis flores Yo sé que los amantes De las plantas Disfrutamos Cada vez que miramos Una planta De otro color También para las personas Que no saben Cómo se reproducen Las plantas Tengo Videos De cómo reproducir La corona de Cristo Diferentes plantas Por medio de esquejes O de semillas Te invito a visitar Mis listas de reproducción Ahí encontrarás Todo mi contenido De años anteriores De cómo cuidar Las plantas De sol Y de sombra De rizoma De bulbo Algunas plantas De huerto También por ahí Está mi lista De mis primeras Gallinas Ponedoras Si gustas Visita mis listas De reproducción Ahí tengo Las plantas Purificadoras Del aire De tu casa Por ahí mirarán Una cesta Con una planta De mala madre O listón O araña Tiene varios nombres Por ahí van a ver Mi mano Esos son videos Todos los videos Que miran aquí En mi canal Son auténticos Míos Yo reproduzco Las plantas En mi jardín Para Mostrárselos a ustedes Y compartirles Las enseñanzas Les digo esto Porque algunas personas Han estado agarrando Pedacitos de mis videos Para subir en sus canales Si ustedes miran Algo parecido Es porque están agarrando En otro canal Ya descubrí Que están agarrando Pedacitos de videos De otros canales Y haciendo su contenido No hacen contenido auténtico Sino que agarran Pedacitos de diferentes canales Y así es como ellos Hacen su contenido Por eso les digo Que todo mi contenido Es auténtico Yo trabajo aquí Mucho en el jardín Para reproducir las plantas Y cuidarlas Y podérselas compartir Espero que te encante Esta enseñanza Dios te bendiga Cuídate mucho Y hasta pronto Sigue compartiendo Mis videos Con quien gustes Gracias Gracias